Max anda de las laguillas ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Qué es eso en la pata? No sé Si en la pata Tocaba mojar la pata Si yo cachacé más Si, pues en la pata ¿Y tú? ¿Me pongo en la pata aquí? Ah, si en la pata de abajo No, no te puedo darme No, no te quiero Tocaba mojar la pata aquí con la pata Si voy a despejar Tiene que pillar de vuelta He dado guita Es que tienes que tomar bromo Mira, mira ¿Qué? ¿Cómo está la pata de ahí? Sí, bien 2 2 2 2 2